Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video analizaremos el canal de Ibai, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video como ya les mencioné realizaremos el análisis del canal de Ibai. No sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYoutube, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuánto es el aproximado que se estará llevando este creador de contenido aproximadamente por mes. Y bien, nos dice que Ibai cuenta ya con más de 8.72 millones de suscriptores, su último video hace 21 horas y ya tiene más de 763 mil reproducciones y más de 9 minutos de duración, el nuevo boxeador y los artistas de la velada. Este otro hace un día y ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y también más de 21 minutos de duración, comprando cosas a suscriptores. Habrá que ver su contenido para pues venir a su canal para que nos compre algún regalo. Este otro video de por aquí, adivinando el dibujo, animado, lamentable, más de 17 minutos de duración, hace 2 días y ya tiene más de 1.3 millones de vistas. Podemos observar que pues en realidad todos los videos sobrepasan el millón de reproducciones la mayoría, por ejemplo este de aquí 2 millones, 1.3, 1 millón, este está a nada del millón, 4 millones, doy 300 euros al que más me haga reír, hace tan solo 6 días, además de contar con más de 12 minutos de duración. En esta segunda fila de videos encontramos el peor día de mi vida, 1.9 millones y hace 10 días. Bajamos un poco más a sus videos y encontramos este otro video de por aquí, 2.6 millones de reproducciones, hace 4 semanas, más de 13 minutos, los audios de Piqué. Este otro de por aquí, reaccionando a Mariana probando, más de 2.7 millones y más de 12 minutos de duración. Pero bueno, ahora vamos a pasar a ver qué nos dice este canal en más información. Y en su descripción nos dice, si lees esto, que sepas que te aprecio, además de que se unió el 23 de junio del 2015 a YouTube. Pero bueno, ahora vamos a pasar al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo, no sin antes que yo recordarles como en todos los videos, que lo que decimos en este video simplemente es la especulación basada en mi criterio propio en lo que demuestra el portal, no son datos exactos ni mucho menos. Y nos dice que Ibai cuenta ya con 647 videos subidos, más de 8.72 millones de suscriptores y las reproducciones en su canal ya tienen más de un billón de reproducciones. El canal es de entretenimiento y se creó el 23 de junio del 2015. Ranqueado en el puesto número 235 por su tipo de contenido y en el lugar 32 en su país, España. En los últimos 30 días obtuvo un total de 150.000 suscriptores que se añadieron a su canal, representando menos 11.1% en comparación del mes pasado. Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 18.000 dólares a como máximo 287.200 por mes. Y de manera anual como mínimo 215.400 dólares a como máximo 3.4 millones de dólares por año. También que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 71.802.000 vistas en los últimos 30 días, representando más 1.3% en comparación del mes pasado. Pero bueno, ahora vamos a tratar de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando Ibai por mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner estas 71.802.000 reproducciones. Y vamos a dividir esta cantidad entre 1.000 considerando que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Esta cantidad la dividiremos entre 2 considerando que no todos sus videos puedan estar monetizados. Dándome ese total, el cual multiplicaré por el CPM del canal. El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube para aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtiene mensualmente que son muy altas. Además de que en el CPM influye de donde ven sus videos, sus suscriptores, de que países. Entonces vamos a poner una media estimada de 5 dólares que yo pienso que podría ser hasta más por la cantidad de vistas que tiene mensualmente. Pero pues para hacer una media aproximada vamos a dejar esta cantidad de 5. Dándonos un total de 179.505 dólares que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente en este último mes. Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar como mínimo en los 18.000 dólares y como máximo en los 287.200. Esta cantidad cae perfectamente en esta media. También comentar que esta cantidad de YouTube le retiene cierto porcentaje. Además de los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país. Y también que estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos. También podría tener un poco más de ingreso en las transmisiones en vivo a través del super chat en caso que realice. O en el botón de agradecer o gracias que YouTube ha implementado en los últimos tiempos a la plataforma. En caso de que lo tenga activado para que los suscriptores den una aportación de manera voluntaria a sus creadores de contenido favorito. Así que esta cantidad solamente es de las reproducciones de sus videos. Repito. Y tampoco estamos contando ninguna otra red social que pueda estar monetizando como puede ser Facebook, TikTok, etc. Esto es solo de su canal de YouTube y bye. Por último voy a convertir los 179.505 dólares a euros. dándome un total de 169.280 euros que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente en este último mes. Pero bueno amigos hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además de dejarme saber en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.